Vacílate el carnaval en Cacique Crossover, el viernes arma la recocha con la superbanda la tradicional y el perreo de la champeta criolla de Hernán Hernández Sábado de carnaval, grupo de millo en vivo, rumba carnavalera y crossover El domingo de carnaval, espelúcate con banda papallera Baila y goza con la champeta clásica de Cándido Pérez Y el imitador número uno de Diomedes Díaz En este carnaval, perreo y vacile con la super máquina Turbo Estéreo Trae tu pinta carnavalera y gana muchos premios El carnaval se vacila en Cacique Crossover El laburillo con cadena catorce esquina, rumba del carnaval Cacique Crossover, el viernes arma la recocha con la super máquina